¿Qué pasa? Pobre Pobre Boludo Sí, pero ahora Solo chupi, cabrón ¿Portarlo 31,5-32 de Argo, eh? No a voleo ¿Eso es 32 o es...? Sí, ¿no? Vale, vale, vale Pero despacito No, no llega a eso Es que he rompido las cazadoras No, no, pero Rafa se está poniendo los bordes, ¿eh? ¿Dónde está el boludo de la chinta? Aljol, le venga Espera, todavía me falta echar pegamento Lo que voy a poste los bordes exteriores Está poniendo los bordes Maraiyan todavía está poniendo cuadraditos Alias Cabo ¿Cómo iba eso? ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora?